Mis queridos, los recibo nuevamente en una entrega de Vida de Noticias. Teníamos la deuda con ustedes de hablar de salud, de retomar estos temas que están orientados a nuestra calidad de vida. Muchas veces nos ocurre que el calor de la noticia, la realidad del país, nos obliga a abordar temas de la realidad sociopolítica. A veces también los artistas invaden este estudio y entonces nos comen los temas de salud. Pero hoy tenemos que cumplir con la deuda que tenemos con ustedes y vamos a hablar de un tema bien interesante del que seguramente todos vamos a aprender hoy. Mi invitada, la doctora Claudia Salazar, bienvenida doctora Salazar, es médico nuclear y cuando hablamos de medicina nuclear seguramente la gente dirá, oye, qué interesante suena, pero ¿a qué se dedican? ¿Qué tiene que ver esto con las células? No con la energía nuclear, sino con las células. A ver. Bueno, la medicina nuclear es una rama de la medicina que utiliza estudios, estudios de diagnóstico para ver el funcionalismo celular como tal, de diferentes órganos y tejidos. De cómo están funcionando las células. Este, las células en diferentes órganos y tejidos. Muy bien. Utiliza como herramienta el radiofármaco, que tiene un nombre grandote y el radiofármaco está constituido por una molécula con características similares al tejido que se va a evaluar unido a un isotopo radiactivo que es el que nos va a permitir obtener la radiación que va a emanar el paciente y va a ser captado por la máquina que va a su vez a producir una imagen para poder nosotros como médicos nucleares analizarla. Con eso, ese es el insumo con el que trabajarían finalmente. Esa imagen que logran obtener. Que logramos obtener de la radiación que emanó el paciente después de haber administrado esa molécula o radiofármaco. ¿Esto cómo se administra el radiofármaco? Generalmente es por bien dovenoso, ¿ok? A través de un catéter, ¿ok? Inyectamos el radiofármaco. Es totalmente inocuo porque son sustancias propias del organismo, ¿ok? Y no es contraste, o sea que no hay alergia a esa molécula. Se inyecta y generalmente dependiendo del radiofármaco va a distribuirse por un tiempo que va a ser diferente dependiendo de la molécula a utilizar. Él se va a adherir a la zona de interés y va a emanar esa radiación que va a ser captada por el aparato, que es un aparato similar a un tomógrafo, que es un aparato más conocido por todo el mundo, y se genera una imagen que posteriormente es analizada por nosotros. ¿En qué se diferencia esto de la imagen radiológica? Ok, la imagen de medicina nuclear es una imagen funcional, una imagen metabólica. En cambio, la tomografía es una imagen anatómica o estructural. Es decir, una cosa es la forma del órgano para saber si está, por ejemplo, inflamado, y otra es saber cómo está funcionando. Ahí es donde actúan ustedes. Ahí nosotros actuamos. Generalmente nosotros logramos ver cambios antes que se produzcan los cambios a nivel tomográfico, a nivel estructural, porque nosotros estamos viendo la célula, el funcionamiento celular. Eso pasa mucho en la parte oncológica, en la parte tumoral, que nosotros podemos ver áreas de captación del radiofármaco muy pequeñas antes de esperar el crecimiento tumoral que es captado o visto por la tomografía. Entonces, ¿esto les permite convertirse en una alternativa de medicina preventiva, doctora? Exactamente, sí. Porque logramos ver cambios antes que otros métodos estructurales, en este caso. Cuando nosotros decidimos abordar este tema, amigos, lo hicimos porque existe una tecnología al servicio de la medicina nuclear denominada PET-CT. ¿En qué consiste este examen o este diagnóstico? Ok. El PET-CT, al igual que todos los métodos que nosotros manejamos en medicina nuclear, es un método de imagen no invasivo, donde se fusionan dos técnicas. La técnica donde se obtiene imagen funcional o metabólica con la técnica estructural. Es decir, que da el beneficio de tener ambas informaciones en un solo estudio. El PET-CT también tiene el beneficio que en un solo scan, un solo rastreo, nosotros podemos evaluar desde la cabeza hasta el tercio superior del muslo. Entonces, podemos ver el funcionamiento de los órganos desde la cabeza casi a los pies. Esto es sin duda una gran innovación. Sí. Y además es una manera de estudiar el cuerpo completo. Es decir, que la gente que se someta a este estudio va a poderse ir un poco más tranquila a su casa sobre cómo está el organismo. Exactamente. Y podemos, en un mismo estudio, como te dije, evaluar todo el cuerpo y no tener que ser sometido a estudios de cabeza y cuello, estudios de tórax, estudios de abdomen, estudios de pelvis. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un paciente que llegue y está indicado para hacerse este estudio? El fundamento del PET-CT o de la imagen funcional o metabólico se basa en que todas nuestras células consumen azúcar o glucosa. En el PET se inyecta una molécula similar a esa glucosa, marcada con un isótopo radiactivo, que en este caso es el Fluor 18. Se genera una molécula que se distribuye por todo el organismo durante un tiempo que es de 60 minutos. Después el paciente entra en la máquina por 30 minutos, se hace un scan completo del cuerpo y se observan las áreas donde hay acúmulo de ese radiofármaco y esas áreas generalmente son áreas donde hay que investigar porque el consumo de glucosa está alterado. Se sabe que las células neoplásicas son células que tienen un metabolismo aumentado, son células que consumen mucha glucosa porque se están dividiendo rápidamente, porque se están creciendo rápidamente y en esas áreas son donde se va a acumular el FDV. Ese crecimiento anormal es una señal de alerta. Exactamente. Porque usted sabe que cada vez que hablamos de tumores aquí, que cada vez que lo hemos hecho, siempre nuestros médicos, sea de la especialidad que se hablan de un crecimiento acelerado, un crecimiento anormal y ya por ahí entonces hay una señal de alerta. ¿A dónde va esta información posteriormente? Ok, como te dije, nosotros inyectamos viendo venosa ese radiofármaco, ese radiofármaco por 60 minutos, el paciente permanece descansando, se distribuye por todo el organismo y el paciente va a estar emitiendo esa radiación. Esa radiación va a ser captada por el aparato, en este caso es el PET, que es un aparato muy similar a un tomógrafo convencional, y se genera una imagen, se reconstruye y se genera una imagen que posteriormente es analizado por el médico nuclear. Ese análisis o ese diagnóstico que ustedes realizan como médicos nucleares, que posteriormente a quién se le entrega, quién es el indicado para luego entonces tratar propiamente al paciente. Nosotros tenemos como generalmente quien indica al paciente es un médico oncólogo, que indica el estudio es un médico oncólogo, que son los médicos encargados de evaluar, diagnosticar, seguir y tratar a un paciente con cáncer. Generalmente ellos son los que más solicitan el estudio, pero también médicos cirujanos, porque el PET-CT se utiliza tanto para diagnóstico como para estadiar, es decir, hacer una evaluación completa del cuerpo, ver en qué áreas está el cáncer como tal, después seguir evaluar la respuesta al tratamiento y seguir a ese paciente a lo largo del tiempo. El comportamiento invasivo, por ejemplo, de un cáncer, de un tumor, podría ser evaluado de esta manera, para saber si hay una fase ya más avanzada. Claro, eso es lo que uno habla de un estadio completo. No es lo mismo tener un paciente con cáncer de mama, que tiene una lesión localizada solamente a la mama, a ver el resto del organismo y ver que por lo menos tiene lesiones en pulmón, tiene lesiones en hueso. Ahí cambia el estadiaje, cambia el tratamiento y por supuesto cambia el pronóstico de la enfermedad. Y cambia la esperanza de vida también. Exactamente. ¿Le permitiría, por ejemplo, saber si un tumor está encapsulado? Si yo estoy tratando de usar información que sé que mucha gente ha escuchado. Oye, tumor encapsulado, ni hablar, por ejemplo. La palabra tumor encapsulado se la escuchamos al propio presidente Chávez cuando tenía cáncer, ¿no? Entonces, estos son términos que quizás a la gente le son familiar. ¿Le permitiría, por ejemplo, saber qué tipo de tumor? No, la información final, listo, patológica, la va a dar una biopsia, ¿ok? O tomar una muestra de ese tumor. Entonces, podríamos decir que no sustituye. Nosotros podemos dirigir una investigación, pero no sustituye una biopsia. No sustituye una biopsia. Muy importante que quede claro porque si no lo aclaramos, de repente la gente dice, viste, ya no son necesarias las biopsias y no es cierto. No, no es cierto. No es cierto. No es una tecnología sustituta. Es otro tipo de información. Es otro tipo de información. Ustedes allí en el sede de Las Mercedes disponen de esta tecnología para atender a los pacientes. ¿En Venezuela son los únicos? En Venezuela existen otros centros que en la actualidad han presentado algunos inconvenientes y están parados, ¿ok? Nos están prestando servicio. Nosotros en Las Mercedes poseemos el ciclotrón, que es el acelerador de partículas donde se produce ese isotopo radioactivo que te comenté, que es el fluor 18, que se une a la glucosa. Y nosotros sintetizamos todo en casa para ofrecerlo a nuestros pacientes y también a otros centros si es necesario. Eso, ¿qué quiere decir? Que hay disponibilidad. Es decir, que no están enfrentando pues estas grandes dificultades que quizás... No estamos enfrentando las dificultades porque la clínica se ha ocupado de tener todos los insumos, que son insumos que vienen de fuera, ¿no? Claro, porque ocurre muchas veces que hablamos de avances tecnológicos, de la maravilla, del avance de la ciencia venezolana, el servicio de la salud, pero resulta que hay limitaciones y están muchas veces atados de pies y manos porque no hay manera de avanzar. Sí, lamentablemente a nivel público hay muchos inconvenientes porque son equipos de alta tecnología, equipos que requieren mantenimiento muy especializado, tienen los repuestos, la parte de la prevención. Entonces a nivel público es un poco más delicado el llevar este tipo de equipo. Este es un examen sin duda costoso, doctora. Muy costoso, sí. Pero disponible. Pero disponible y los seguros cubren. ¿Trabajan con seguros de manera que por ahí hay un alivio? Cubren el estudio porque realmente ofrece el beneficio de eliminar cirugías innecesarias porque muchas veces, bueno, se quiere operar el tumor, pero el tumor no es apto para operar, sino ya hay que pasar a otra terapéutica como la quimioterapia o la radioterapia. Entonces ya uno elimina la cirugía, bajan los costos con respecto a esto. Usted no es oncólogo, pero yo que la tengo aquí, no quiero dejar de preguntarle. Mucha gente nos dice, cuando hablan de cáncer y hablan de un tumor que no se puede operar, eso no queda demasiado claro. ¿Por qué? ¿Por qué una operación muchas veces cuando hablamos de cáncer representa un riesgo para el paciente? Bueno, depende mucho del tipo de tumor, la ubicación. Muchas veces no necesariamente no se puede operar porque es inoperable por el tumor, sino por la ubicación, porque está cerca de grandes vasos, está en órganos vitales. Y no necesariamente el que no se opere no significa que no va a haber curación. Para eso tenemos otros métodos terapéuticos como por lo menos la quimioterapia y la radioterapia que ofrecen buenos resultados. Desde el punto de vista preventivo, podríamos inferir que una persona que logre someterse a este tipo de examen podría determinar la formación de un tumor en un estadio temprano y eso puede ser tratado oportunamente. Podríamos estar hablando de que en algunas oportunidades podamos salvar a un paciente. Sí, nosotros en el CDD tenemos una modalidad de tutorial. El tutorial, claro, la parte del CT-PET, uno lo recomienda para pacientes que tienen un antecedente familiar bien fuerte de cáncer, pacientes con algo en la clínica que te pueda guiar a que haya algún proceso neoplásico que está en curso, a esos pacientes nosotros les recomendamos el PET-CT. El PET-CT tiene indicaciones precisas, ya bien formalizadas a nivel internacional y eso por lo menos para el cáncer de mama, para los linfomas, que es muy útil ya que muchas veces en los linfomas quedan lesiones que no permiten a nivel tomográfico ver si realmente son fibrosis o lesiones residuales de la enfermedad y ver realmente si hay enfermedad a ese nivel. Entonces, los linfomas es muy utilizado para el cáncer de mama también, cáncer de pulmón, los melanomas que son las lesiones, los lunares en piel que son malignos. Entonces, hay indicaciones formales bien establecidas para el uso del PET-CT. Yo le preguntaba también dónde se ubica Venezuela frente al avance de la medicina nuclear. Entiendo que ya es posible estudiarlo en Venezuela, ustedes muchos han hecho estudios fuera, pero ¿cómo está Venezuela frente a todo este tema? Yo creo que Venezuela está bien a la vanguardia en esta área. Tenemos equipos de primera, somos pioneros en América Latina con el PET-CT. El CDD fue pionero, nosotros estamos haciendo aproximadamente entre 20 y 30 pacientes día, que habla de una experiencia bastante robusta en el área. Yo creo que Venezuela, a pesar de todas las limitaciones que hemos tenido meses anteriores con respecto a la entrada de divisas y la obtención de insumos, yo creo que estamos muy bien parados cuando comparamos con el resto de nuestro continente. Tienen un equipo multidisciplinario allí, mucha gente también cuestiona que me voy a hacer el examen en un sitio, pero entonces luego tengo que ir a otro lado para que sea interpretado ese examen, pero entonces después me mandan otro médico. Y tiene el paciente que someterse a un periplo tortuoso, de angustia, porque mientras vas de un médico a otro, entonces todavía no sabes lo que tiene. ¿Tienen allí la disponibilidad para hacer un estudio integral del paciente? Sí, tenemos un equipo multidisciplinar conformado por el nuclear, médicos radiólogos, hay oncólogos y hay cirujanos, que podrían llevar en el camino al paciente oncológico en este caso. Porque ocurre mucho, sobre todo en el ámbito público, que la gente es sometida a toda esta cantidad de entrevistas médicas, de consultas médicas, que además si va al ámbito privado tiene que pagarlas en sitios diferentes. Entonces es como muy difícil. ¿Qué es lo más recomendable para una persona que sospecha puede tener un problema de salud grave? ¿Ir al internista, por ejemplo? Sí, lo ideal es primero consultar un médico general o un internista en este caso y él va a ser como el que va a dirigir la orquesta y va a enviar al paciente, dependiendo de cuál es la sintomatología, qué clínica presenta, va a dirigirlo al especialista como tal. Yo creo que siempre hay que tener como un médico de orquesta que dirija todo el camino a seguir del paciente, porque muchas veces ahí se dispersa mucho, el paciente busca opinión acá o busca opinión allá y es tratado por muchos médicos, pero no hay ninguno que haga como la dirección completa y lleve al paciente al final feliz, al buen camino. Más allá de las formaciones tumorales, doctora, ¿la medicina nuclear puede servir para algún otro diagnóstico como por ejemplo de los temas cardiovasculares? Claro, nosotros tenemos el SPEC de perfusión miocárdica o el gamagrama de perfusión miocárdica que evalúa también el funcionamiento de la célula miocárdica. Permite observar las paredes del corazón, ver cómo están funcionando las paredes del corazón y ver si hay algún signo indirecto de obstrucción arterial. Sabemos que las arterias... Es muy importante lo que acaba de decir. Sí, y son métodos no invasivos. Nosotros no sometemos al paciente a un cateterismo como tal, sino que indirectamente podemos observar si hay alguna obstrucción y posteriormente hacer una técnica invasiva. Porque la primera causa de muerte en este momento en el ámbito mundial está asociada a las enfermedades cardiovasculares y muchas asociadas al síndrome metabólico, la obesidad mórbida, etcétera, el consumo de azúcar, discriminado. Sí, nosotros junto con otras modalidades cardiológicas como la resonancia, la parte de ecografía, nosotros tenemos un buen equipo en el CDD que abarca toda la evaluación del paciente en el ámbito cardiológico. Es decir, y ya con esto tenemos que cerrar la entrevista, ¿quién se descuida, doctora, es porque quiere? Exactamente, ¿quién se descuida es porque quiere? Realmente, Venezuela hasta ahora nos caracterizamos por tener médicos de primera y tecnología de primera. Claro, con algunas limitaciones, pero realmente todavía podemos decir que somos un país pionero y con avances en todos los sentidos en la parte médica. En salvar la vida de un paciente. Mucho se habla de que estas enfermedades son todas silenciosas, de lo difícil que es que tú te enteres que tienes una obstrucción arterial o que tienes un tumor en formación. Hay tecnología para eso, que sencillo es poder decirlo así y divulgarlo, pero qué oportuno sería que esto se convierta además en un tema de salud pública y que la gente sepa que existe esa tecnología para salvar su vida. Exactamente. Muchísimas gracias, doctora Salazar, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes por preferirnos ser quienes tengamos la responsabilidad, la hermosa responsabilidad de servirles y acompañarles. Infinitas gracias por estar allí.